¡Muy buenas a todos! Bueno, acabo de despertarme del día anterior, exactamente ahora mismo, y me pone una hora para la batalla de bolas de nieve ¡Y es porque hoy tenemos batalla de bolas de nieve! Vamos a reventar ahí todas las pelotacas Pero vamos a ver, es que ni os miro, es que ni os miro, tenemos una hora, así que vámonos Hay correito, venga, leemos el correito rápido y os voy comentando cosas mientras llegamos Del ayuntamiento Me complejo anunciar por fin que hemos abierto la atracción de la nueva encantada... Voy a ver, la atracción de la cueva encantada de la isla Ambar El precio será de 100 de oro por persona Esta carilla, ¿eh? He querido esta atracción durante mucho tiempo, no puedo esperar a pasar miedo Alcalde Gale Muy bien, muy bien, vale, pero íbamos con... A ver, jamelgo, jamelgo Mira acá, va acá Vamos, jamelgo ¿Cuánto te queda de entrenamiento, muchacho? Tiempo de entrenamiento, 1 hora y 17 ¡Nos vamos, jamelgo! No pasa nada, vamos a ver El mapa me parece que estaba por esta zona de aquí Sí, de hecho, mira, uff, 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 cuánta gente, cuánta gente Vamos para allá, vamos para allá Vamos allí, vamos allí, que no sé qué tendremos que hacer, pero vamos a tope Bueno, el caso es que han metido un pequeño parche A lo largo de este fin de semana Y hay dos cosas que tenemos que mirar Una porque dice que la corrección de las fotografías, la misión esta que tenemos de las fotografías Por un lado A ver, hablamos con él Lo de su hijito, crack y esas cosas Vale, a ver ahora cómo nos podemos apuntar Batalla de bolas de nieve Inicio Vale, ya estamos apuntados No hay que hacer nada Perfecto El ratoncillo si se está quito, mejor Vale, y ahora, ¿qué hacemos? Pelea de bolas de nieve Le damos a la E Ok, tutorial de peleas de bolas de nieve Consigue puntos cada vez que le das a alguien El Dr. Su está protegido Tírale una bola de nieve Trayectoria de la bola de nieve Note Partícipe y requieres dar 15 de estamina Vale, requeremos 15 de estamina Bolas de nieve restantes, 24 Muy bien, me va a hacer perfecto ¡Ojo! 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 Vale, por aquí Por aquí Ahí vamos O sea, que es lanzar y ya está, ¿no? ¿Cómo? ¡Olo! ¿No le damos? ¿En serio? Vale, vale, vale ¡Olo, olo! ¡Olo, olo! ¿En serio? ¡Hola, qué tío! ¡Pero si eso le he dado! A ver, a ver, a ver A ti es fácil, ¿no? ¡Pum! En toda la cara Vale, a ti Más 10, venga ¿Y Django? Más 13, perfecto A ver, ahí No, no quites Más 18, vamos Hay que darlos lejanos Venga, venga ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo se esconden, eh? ¿Cómo se esconden? Venga, vamos ¡Uf! Espera, allí Más arriba Vale, tú Por el careto ¿Cómo asoman, eh? Venga, ahí Más 10 A ver, crack A ver, es que los del fondo No tengo muy claro Ahí me paso Ahí no le doy Bueno, bueno, bueno Los del fondo Es como un poco difícil, ¿no? ¡Holo, holo! ¡Uh! ¡Qué tangada! ¿Cómo se ha agachado? Los del fondo Son difíciles De dar Porque no calculo Bien Y me sube la relación De todos Perfecto Vale Y si quiero Volver a darle Venga Vamos a volver a darle 15 de esta mina Vamos a ir aquí A bolazos con todos Que ya voy cogiendo El tranquillo a esto Venga, a ver ¡Pum! 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 Vale, hay que asegurar El tiro, ¿no? Venga Tenemos 20 bolas Va Más 15 Perfecto Venga Vamos a los del fondo Y asegurando Venga Vamos Salir ¿Alguien? ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué rapidez! A ver Más 13 ¡Vamos! Esto es como esas omex Que eso es imposible De darle, ¿sabes? ¿Cómo das tú A este crack? Más 15 Vale, 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 vale A ver Venga Este le damos Este le damos ¡Vamos! Venga, venga Aquí me tira yo muy mal ¡Hola! ¡Cómo me tanga, Demi! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uy, Petra! ¡Sí soma, Petra! ¡Sí soma! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Qué bola rápida! Venga, chavales ¡Vamos! ¡Petra! ¡No te escondas! ¡Hola! ¡He fallado, Petra! ¡No te escondas! Vale ¡Ve! ¡Uspitra! Toma ¡Por mirón! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿El chat no me burla? Toma, hombre Solisto Eres un solisto A ver ¿Cómo que no? Vale, encima la cabeza Justo Ahí Le damos a la cabeza ¡A ti te lo... ¡Ey! ¡Qué lista eres, Emili! ¡Me quedas ni a otra vez! ¡Vamos! ¡Uf! Así ganamos reputación a tope Vale, a ver Venga, rápido, rápido Que se acaba el tiempo Y necesito ser que más bolas dé a la gente Y nos ganamos premios ¡Fijo! ¡Emili! Ahí te la llevas Ahí te la llevas Ahí te la llevas ¡Te escondas, crack! ¡Vamos, Dillango! Su tiempo se ha sumado ¡Uf! La doctora Phillips ¡Vamos! Lo más increíble de todo Es que me acuerdo de los nombres O sea, estoy flipando ahora mismo ¡Eh! Sí, ahora te acuerdas tú De los nombres de los hermanos ¿Sabes? ¡Vamos, vamos! Esa te la llevas ¡Vamos! Tú la llevas Tú la llevas ¿Cómo me ha tangado? A ver, a ver Venga ¡Dillango! ¡Eh! Es que soy súper rápido Eso no te fumo, ¿eh? Tú te la llevas por expandir ¡Vamos! ¡Oh, no! Lo que falla porque eres el... ¡No! Vale, 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 vale Vale, importante no fallar, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! Pero por favor ¡Oh! Bueno, 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 bueno ¡Vamos! Ronda rápida, ronda rápida ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo lo dices! ¡Uf! ¡Cómo más tentado ahí, eh! ¿Lo llevas? ¿Lo llevas? ¡Vamos! ¡Dillango se ha convertido en tu colega! Bueno, bueno La reciente Dillango ha cambiado Más 14 a la de Sonia ¡Uno, bueno, bueno! ¡Uno, bueno, bueno! A ver, a ver, a ver Batalla de bolas de nieve ¡Fin! ¡Oh! ¡Holo, chaval! Por 37 puntos Hemos quedado primero Bueno, 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 bueno ¡Qué justita está la cosa, eh! ¿Qué nos llevamos? Insigne de batalla de bolas de nieve 25 10 de rojo Espaguetis con salsa picante Y un fua grasa a la naranja ¡Uli! ¡Uli! Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Esto sí, ves Así sí Y ahora lo que podemos hacer es Hola, no sé qué me has contado ahí, macho, pero la vi una vez La caca me la llevo A ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Ehhh... A ver, Petra No, vamos ¿Tú te llamas Petra? ¿Tú eres Dolly Molli? ¡Olly Molli shit! Venga, vamos Vamos, Petra Hay que aprovechar aquí a saludar a todo el mundo al que podamos Mientras saludo os voy con datos El caso es que han metido un pastecillo, como os decía antes Y ha habido una cosa que, por ejemplo, han corregido Según he leído, aparte de otras muchas cosas que no quiero decir Por no spoilear Sobre todo errores, ¿vale? Entonces, la cuestión ¿Tú quién eres? No te conozco, niño Bueno, la cuestión Poli, Sam Venga, Sam La cuestión es que no arranco nunca Y no os lo cuento Vale Ehhh... Ponía que han corregido el error de las fotos, ¿vale? De la emisión de las fotos No sé a cuál se referirán Espero que sea la nuestra de... De la farroa, ¿vale? Eso por un lado También han puesto que Hay un anagrama Un libro de estos que puedes aprender a hacer algo Que el cual Se activa Después de El ascensor Que había como un error para poder hacerlo Era algo de un barril Ponía algo de... Un pack de barril o no sé qué Y que lo que hacen ahora es que te lo dejan comprar ¿Vale? Ya no se consigue Ahora se compra Pero, claro Eso es un anagrama que Como daba error No lo tenemos controlado Así que hay que ir a la tienda A ver qué nos dan Que por cierto La tienda por aquí ¡Mira a Emili cómo me espera! Como me has tancado Un par de bolas, ¿eh? Por fin se ha derretido la nieve Las gallinas que criamos Están muy alborotadas Tanto que a veces Se pierde de vuelta a casa Se pierden de vuelta a casa Pero vamos a ver Lo que tienes es un cerco Que las tienes cercadas ¿Te puedo regalar algo? Me has caído bien hoy ¿Te regalo un ñordo? A ver si hoy te sienta mejor No No, no No te regalo nada Ahí te quedes Con tus cosas Vale Bueno Y han corregido Un montón de cosas más Que como ya os digo Pues no No spoileo Porque son de cosas más adelante Así que vamos a terminar De conseguir un poquito más Madre mía De tres en tres Oh, me mola Que estén durmiendo, ¿eh? Si es que le damos Bufandas azules Me dan muchas bufandas azules Estas tías Y me mola Porque luego A las bufandas azules Se pueden vender Bueno, bueno Iba a ir a por esas mariquitas Pero no Nos contenemos Nos contenemos Vale, se supone entonces Vamos a echar un vistazo A las ambiciones No sé que alguna haya cambiado Esta la vamos a activar Y el estofado lo dejamos ¿Vale? Se supone Que día es hoy A todo esto Vale, hoy es el viernes Vamos a ir a Ojo Aquí ha cambiado algo Esto no estaba antes Uh, calificación de las ruinas Abandonadas Oh, oh, oh Esto no estaba antes Esto es Nuevo de hoy en día Vale Ah, mira, por cierto Cuando eres amigo De uno de estos Concretamente Di Django Ahora somos amigos Y ya sabemos Cuál es su cumpleaños El día de su cumpleaños Así que el día de su cumpleaños Habrá que regalarle algo Que luego se me pone intenso ¿Sabes? Bueno, vamos a ver Habrá que hacerle un regalito Entremos Entonces, tenemos Mira, ahora nos vende materiales Que antes no lo hacía ¿Vale? Antes no nos vendían Ahora sí Vale, por aquí Que tenemos Esto es lo que os decía Snakebite De tres cañones Aprende a fabricar Snakebite De tres cañones Con boquilla Esto debe ser un arma Pero tocha tocha, ¿eh? Porque dice Boquilla de tubo Primavera Piezas viejas De tres cañones Vale, esto me suena A arma ¿Vale? Y esto es lo que nos ponían Que supuestamente Se nos desbloqueaba Después de que De el ascensor Pero que no lo hacía Así que ya lo tenemos Bueno, ya sabemos Lo que es Y de ropa ¿Cómo vamos? Algo más que haya cambiado Bueno, acordémonos Que tenemos aquí los pigmentos Que nos vendrán muy bien Porque hacerlos está complicado Lino y algodón Vale, aquí nos venden ahora también Lino y algodón Que no recuerdo sinceramente Que no lo vendiesen antes Pero no pasa nada Ok Vale ¿Y tú has cambiado en algo? Ya que vais corrigiendo Parches, bug y demás Un gravario de vidrio La farola típica Cesta de ropa Ojito ahí Más uno de energía O sea que es decoración Pura y dura Un minibar Bueno, bueno Aquí sabemos Esto no ha cambiado nada Esto de cristal Lámpara Blablabla Blablabla Las camas Lo de los bebés Que han metido Han corregido un bug De que por lo visto No se le podía cambiar El nombre del bebé Ahora sí Pero ya sabes Cosas que como no hemos llegado Pues tampoco merecen la pena Vamos a saludar a la profe ¿Qué pasa profe? Toby es un aportador No cabe duda Pero es creativo Optimista Y tiene mucha potencia Y creo que será alguien Importante cuando crezca Habrá que hacerse amigo de Toby Por si luego no vive Debajo de un puente Y es un troncho meloncho Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno, bueno Vale Vale, cosas, cosas, cosas Alice te saludo Y nos vamos para casa ¿Vale? No, no, para casa no Vamos a pillar la misión Para el fin de semana Uff Jack, a ti no te saludo Que ya somos muchos Bueno, vamos por partes En primer lugar Nos vamos a meter aquí Vamos a coger el encargo Vamos a intentar acabar Lo de la farola Ya hemos visto lo del Snikes, bite Sugar de tres No sé cuánto Vale, vamos a ver ¿Tú qué quieres? Te prometamos cuatro estanterías Vale, tengo todo el fin de semana Para hacerlo Son 64, 28 Y recuperamos puntos Con este hombre Luego a ver ¿Qué tenemos? Merlin Dos hojas trituradora Fácil 89 y 600 Bueno, fácil Las hojas trituradoras Sí, creo que sí Que se podían hacer Sí Seis taburetes de piedra 28, 276 Ya somos amigos Con lo cual tú no me interesas De momento Y tú me subas 89 y me das 600 ¿No? Vale Pues a la crack Tú la llevas Vale, vamos a hacerle dos hojas trituradoras A Merlin Vamos a ver cómo vamos con el ranking Vale, seguimos primero Ventaja de mil puntos Sí, pues además Dos semanas por delante Ok Y por cierto Aquí Seguramente Vale, esto Nada No, perfecto He parado ahí Como diciendo Oh, oh, oh ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? No sale nada Ok Vale, listo Más cosas El intercambio ¿Cuántas tengo? No sé cuántas Tengo 25 Nos podemos pillar Un gorro Nos podemos pillar Unos pantacas Ah, son 50 Vale, no lo he visto Lo de 50 Bandera de luchador Con bolas de nieve Una bandera Que muestra tu grandeza Durante la batalla De bolas de nieve Si se coloca en tu casa Recibirás 10 puntos en ataque O sea, esto no está mal El típico arbolito Que no tenemos ¿No? Vale Muñeco de nieve Como banda roja Un conejo de nieve Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a esperar El día de mañana Que también hay Batalla de bolas Volveremos a ser los primeros A lo que tenemos Un poquito más controlado Intentaré fallar poco Vea, por 57 puntitos, eh 57, 37 No me acuerdo Pero hemos andado Justicos, justicos, eh Más que los días Que hay eventos Si te pasa esto Vola, macho Y aquí, algo nuevo Pero poca cosa Baby meal powder Vale, para los bebés será Ok Ok No está mal Bueno, vale Vamos para casa Vamos para casa Vamos a intentar solucionar El tema de la fotografía De la farola A ver si ahora nos deja ¡Upp! A ver, foto a farola Lo mismo A ver Yo os dije que íbamos a dejarlo Más adelante Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Hacemos foto a farola Guardamos No sé cuántas fotos De farolas tendré ya Y efectivamente no se activa Vale Porque creo que es una farola Que requerirá su cosa Más adelante Entonces la quitamos Construir y colocar Esto sí La farola la quitamos Para no tenerla en medio Y continuamos Vamos a colocar Lo que ya tenemos Ordenamos todo No ordenamos todo Porque se me va a ordenar esto Y no quiero ordenarlo De hecho pillamos esto aquí Vamos a ordenar los combustibles Vale Esto por aquí Este es de cinco Le ponemos dos más Vale Vamos a rellenar todo Lo dejamos listo Esto es la tope Combustible ha agotado Todo combustible ha agotado Y es que claro En el momento Pongo por ahí de varetas Vamos a ponerlo todo en orden En un momentito Este va a tope Estaba casi casi eh Y ahora ya Vamos a construir Lo que tengo ahí en mente Tú no necesitabas nada ¿no? Vale Tú estás a tope Vale Astilladura Pa 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 Muy bien Vamos a ver ¿Cómo va esto? Cosechamos 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 Bueno Nos quedan un par de semanas Así que vamos a ver Me han dado una No me han dado ninguna semilla de trigo Bueno, 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 bueno ¿Y una semilla de trigo? ¿Tan ruines sois? Y ponemos La de poner Pincamos aquí Mira por ejemplo Esto vamos a poner Plantación ¿no? Plantación Ni acento Ni leche Ni nada Pa' qué Y nos ponemos Dos Voy a tener que ir a por semillas de trigo ¿Eh? Una por aquí Y otra por aquí Se supone que Bueno, de algunas sí que nos da Otras no Pero bueno Vale Esto Me lo he estado pensando Lo he estado pensando Y lo que yo creo Es que sí que voy a poner Para que Me lo recojan Y para que me llenen La comida Automáticamente Porque Es un coñazo Y perdemos tiempo No es un coñazo Está bien para mí Pero claro Si todos los días Tengo que hacerlo Perdemos tiempo De hacer otras cosas Aunque también Luego pienso Y le ponemos Una guindilla al caballo Flipa ¿Ves? No podría pensar estas cosas Entonces le añadimos La comidita Vamos a ponerle Que entrene Porque no nos lo vamos A llevar a ningún lado Ahora mismo ¿Qué le falta? Velocidad Resistencia Venga Resistencia en carrera Que termine de superar Esos puntitos Y ahí vamos ¿Cuánta pasta tenemos A todo esto? Tenemos 26.000 No va mal la cosa No va mal la cosa Bueno Teníamos una misión Que era de poner aspersores Y vamos a poner también El depósito de agua Que nos lo piden Así que vamos a empezar A rellenar Todos los materiales Que los tengo aquí Todos preparaditos Ahí lo tenemos Y no perdemos Ni una pizca de tiempo Y ahora ya sí Me voy a venir aquí Y voy a hacer una de Ordenarlo todo Flipa Vale Ordenado todo Vamos a echar un pequeño vistazo Vale A este le vamos a ir cambiando de nombres Y a este le vamos a poner Reliquias Vale Por un lado Ok A este no le denominamos A este tampoco Este le vamos a poner Peces Lo mismo Cambiamos algunos Luego sabes Pero bueno Peces Ahí lo tenemos Vale Este va a ser de comida Aunque hay un poco mezclado Pero bueno Vamos a poner Comida Todo mayúsculas ¿Por qué? Porque me ha apetecido Así soy yo Un grande Un crack Aquí vamos a poner Materiales O construcción Vamos a poner construcción Ahí Acentos Para otro día Vamos a ver Plantación Aquí vamos Podemos poner Electrónica Vamos a llamarle Electrónica Ok Yo ahora hago así Digo tengo plantación Electrónica Reliquias Comida Peces No Y este es otro De reliquias Vamos a poner Reliquias Dos Por distinguirlo De alguna manera Y aquí ¿Cómo le ponemos este? Porque tiene piedras Por un lado Materiales Bruto No sé si poner Minerales Vamos a ponerle Minerales O si se me ocurre Otro nombre mejor O más parecido Pues lo cogeré Y aquí Estos son ¿Cómo ponemos a esto? ¿Cómo le podemos poner a esto? Bueno No sé De momento Lo dejamos así Ya hemos avanzado Bastante Ya hemos cambiado Algunos Ya cambiaremos Los restantes Bueno El caso es que Para la misión Que no sé Por qué no sale Vale Necesitamos Dos hojas Trituradoras Que no se nos olvide Y esta Quitamos Lo ponemos Vale Ya nos sale Depósito de agua Y aspersores ¿Por qué me pone cuatro aspersores Si tengo cinco ya? Aspersor Cero de cuatro Son cuatro En vez de cinco O seis Y los puedo poner donde yo quiera Y el depósito de agua Por lo menos Lo mismo Lo tenemos ya ¿No? Vale Pues lo tenemos ya ¿Ok? Vale Necesitamos los huevos Ahí estamos Añadimos aquí La comida pertinente Como por ejemplo Vamos a dar un poquito de fibra Que tenemos muchísima Y no queremos Hacer nada más Por cierto Dijimos en el capítulo anterior Que queríamos Comprar más patos ¿No? Me parece que tenemos que comprar Cuatro Cuatro patos Hay que comprar Y vamos a hacer El cambio este Que os digo para Es que me lo pienso así Y no Vamos a probarlo ¿Vale? Vamos a probarlo Opciones de ayuda Registro de ayuda Nada Opciones de ayuda Vale A ver Dejar de cosechar cultivos No Eso prefiero hacerlo a mano Dejar de recoger Productos de animales ¿Vale? Vamos a dejar de recogerlos A ver que ocurre Y dejar de Recoger productos de taller Dejar de añadir combustible Para las máquinas Vamos a dejar Que automáticamente Se rellenen La comida también Y así ¿Vale? De momento Dejar de añadir comida Para los animales Que automáticamente se ponga Dejar de añadir combustible A las máquinas Que automáticamente se reponga Y dejar de recoger Productos de animales Vamos a ponerlo así A ver que tal Vamos a probar un par de días Y luego lo mismo Lo quito Ahora que tengo un amigo Se llama Diyango Y a lo mejor se quiere Venir a dormir aquí a casa Nunca se sabe Vale Dos hojas tituladoras Vamos a ver Bueno En primer lugar Fabricación completa Dos hojas tituladoras Que tenemos por aquí A ver Vamos a ir aquí Directamente Vale Tenemos de sobra Por dos Ojito A ver Vale Creo que ahora La fabricación De las cosas Lo que han hecho Es meterle también Como el precio De cuando vas a comprar Que te dice Que está al alza Otra vez está a la baja Vale Podemos hacer tuberías Tubería grande Ojito ahí O sea Con válvulas Podemos hacer tuberías grandes Aquí han metido algo más Vale Ok Bueno Tuberías grandes Aparte Buenas personas Ya tenemos ¿Ves? 0,8 1,6 No sé O tienen que arreglarlo esto O no me queda claro Porque 1,6 3,2 0,8 O sea Es que no es 1 Que vas a gastar 1 Aunque me pongas 0,8 Y aquí me vas a gastar 4 o 3 No lo sé Tenemos 109 Se reduce el coste Un 20% Vale Seguimos con el coste reducido Vale No pasa nada Seguimos con ello No nos queda claro Pero muy bien Ahí está Ya tenemos 2 Vale Más cosas A ver Esta está en casa Necesito 2 hojas Que es Merlin Ya está en casa Porque aquí tiene Para prender lo suyo Vale Pues 1,2,3,4,5 Han cambiado Vale Antes era Yo creo que eran más Que lo mismo se me ha ido la olla Pero yo creo que eran más Vale Esto ya ha estado por aquí De hecho aquí Puse un Una parada de gri Pero no se termina de desbloquear Vale Sigue tapado No sé por qué Igual que en esta isla Me la he recorrido entera Ah bueno aquí sí que se ve un poquito más desbloqueado Pero ya os digo Toda esta zona Me la he recorrido en Dios el ratón Que mal va hoy Todo esto me lo he recorrido hasta el final Hasta el lago Y no se desbloquea O sea que ya más adelante Veremos a ver si se desbloquea No se desbloquea O que hacemos con ello Bueno pues vamos a aprovechar que es de noche Son las once y pico Nos da tiempo a darnos un paseito Aprovechamos el día de hoy Recogemos así un poquito de madera Y vamos a poner Los aspersores Joder Ni tan mal Vamos a poner Los aspersores Y la bomba de agua ¿Vale? Así ya tenemos La misión hecha Para el día siguiente Joder mío Mil de experiencia Ni tan mal ¿no? Venga Darme ahí maderita Acá necesito Andamos caninos de maderita Mientras llegamos al sitio Golpe a golpe Leñazo a leñazo A que me pone Que está cerrado Y no puedo entrar Espérate que lo estoy viendo Venir ¿Dónde está la entrada ahí? Espérate que lo estoy viendo Venir Ojo Me ha parecido Que se me había plantado Un árbol ahí De repente Y... Ah vale Sí, sí Sí que podemos Esto... Ojo Que ahora me deja La granja arbolada Está cerrada actualmente Ah vale Almacén de... De recursos de madera Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ya sabemos que es eso Perfecto Vale, a ver Entonces Vamos a seguir un poquito Para adelante Aquí tenemos para poner uno Instalamos aspersor Menudo aspersoraco Es como dos veces yo, ¿no? Joder, mira Uy, aquí hay dos setas distintas Vale, o sea que Recordad Aquí hay setas, ¿vale? Champiñol rojo Perfecto Oye, esto puedo cortar, ¿no? Porque un tronco de esto Me tiene que dar O sea, lo que no está escrito, ¿no? Oye, y aquí habrá De los que están lejos Se supone que aquí tienen De todo tipo, ¿no? Si hace tarde Deberías volver No, no, no quiero volver Aguantarme, aguantarme Una hora Una hora Vamos, puedo poner uno más Puedo poner alguno más No me hagas esto Aquí, aquí Detrás, aquí, aquí Venga, ponemos otro Vale, ¿qué nos queda? No sé si me va a dar tiempo Llegar al otro Lo intentamos Si no me pongo a talar un árbol Dos y treinta y tres Nada, nada Vamos a talar un árbol Bueno, sí que llego, sí que llego ¿Quién dijo que no? ¡Vamos! Va, míralo, aquí Ahí está Vamos, vamos, vamos Dos cuarenta y cuatro Y lo pongo Sí, pero ¿Te falta la bomba? Sí, pero no sé dónde se pone No sé dónde se pone el depósito Cinco segundos Dos segundos No me da tiempo No me da tiempo con un pelo Ay, me da hasta la tos Madre mía No pasa nada Una hora para la botella de nieve Vale Una hora, una hora, una hora Venga, seguimos aquí Con el ánimo reforzado Vamos Vamos Espera, ¿por qué te vas para allá? Si tienes una caja aquí Ordenamos todo Sí, ok Vale Y vamos para la batalla de bolas Jamelgo ¿Cómo vas? ¿Lo tienes o no? Sí, vale Y ahora vamos con Jamelgo Vámonos, vámonos Batalla de bolas de nieve Batalla de bolas de nieve Llévate nosotros por delante Pa, 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 que lástima, eh Que ilusión me hacía eso, quédate, déjamelo Toma, Merly, lo tuyo, ya que estás aquí Vale Uff Se ha convertido, espera, 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 espera ¿En qué se ha convertido Merly? ¿En mi socia ponía? ¿En mi amiga? ¿En mi qué? A ver, de Villango somos colegas De McDonald's estamos a punto Si yo le doy mesa a la puntuación que tenemos Vamos Afecto, diversión, amor ¡Ojo! Se usa para... Vale, 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 vale Por cierto, esto tenemos que revisarlo más, ¿vale? Porque, por ejemplo A Diyango, venimos a preferencias Y... Vale, esto para amor Para afecto y aversión No, y odio tampoco, pero para afecto O sea, solo afecto, no, no quiero Y las ventajas Recibes un descuento A veces envía regalos por correo Bueno, bueno, si nos hacemos amigos de esta gente La cosa cambia, ¿eh? La cosa va cambiando Si eres socio, ¿qué te da? La colega, amigo y buen amigo Bueno, bueno, ya iremos desbloqueando Cosas de estas ¿Cómo vamos con Sonia? Uf, con Sonia Vamos retrasados, ¿eh? Y Merlin se ha cometido En socio, igual que Sonia ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Me caguéis! ¡Que tengo ganas de lanzar bolas! Mira, Gus siempre va a lo lejos, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Siempre va ahí a lo lejos y... ¡No perdamos tiempo! Si me pongo desde aquí, ¿puedo? No, no, es desde aquí Vamos a probar este lado ahora No puedo Tiene que ser desde este ¡Jamelgo! Tú sácamelos, que yo les doy Venga, empezamos 25 bolas Arreando ¿Eh? Te la llevas Venga, te la llevas ¡No! ¡Hala, qué tangada! ¡Hala! Uy, es más difícil, ¿eh? ¡Hala! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hoy se ponen tensos, ¿eh? O sea, ¿en serio me lo estás diciendo? ¡Hala! Vale, hay que ser más rápidos, ¿no? Por lo que veo Vale, vale, vale No pasa nada Vale ¿Y tú qué? ¡Ojo! A ti no te doy Tú me tangas No, no, que no, que no tienes Venga Esto es muy lejos, ¿no? Sí Estoy fallando No sé, estoy como bajo presión, ¿eh? Vale, vale Esa buena, esa buena Es que eres muy bajita, tía Mirálo, esa no, paso de darla Me saca el muño, pero... Pero no le damos ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf, qué tangada, loco! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, eh! Total de puntuación 102 Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Hay que mejorar esto mucho ¡Uf, qué blanco se ha puesto esto, ¿no? Hay que mejorar, ¿eh? ¡Vamos, Sonia! Así me gusta No, no, no Que me estás tentando En cuanto te lance Te quitas Esa buena, esa buena Toma, por favor A ver ¡Vamos! ¡Pum! Te la lanzo Y te quitas ¡Anda, que te veo venir! Y tú también ¡Pum! Te la lanzo y te quitas ¡Ay! ¡Cómo pillo! ¡Hala! Que falla, no me puedo creer Ahora sí que falla Dos ¡Ah, no! Le da, le da, le da Qué buena ha sido esa Necesito puntos Lejanos, lejanos Va, va, va No me digas Ah, vale, le da, le da Al niño no le doy ¡Vamos! Buenísima ¡Vamos! ¡Buena! ¡Eh! Te he pillado, eh Que no, que no Vosotros sois los cebos Que no te voy a dar Son 10 puntillos Necesito más ¡Uf! Uf, si no a May A May, no La niña Sí, May ya Se llamaba Chris, te la llevas Sonia Te la llevas May He fallado ¡Oh, no! Le da, le da, le da Qué grande, May Qué grande, May ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! 12 bolas Venga ¿Ves? ¡Qué tangada, tío! Pero en Hitbox ¿Dónde lo tiene ese? Buenísimo Vamos Uf, uf, chaval ¡Hola! ¿Cómo me ha atacado Higgins? Buenísima Buenísima Hay que asegurar Hay que asegurar Ahora no, eh Higgins Ahora no A ver ¡Vamos! ¡Vamos! 250 puntos Estoy un fire, eh Estoy un fire Más 12 Mochones hago Menudo hitshot Uy, este va a asomar rápido Por ahí 3, 2, 1 ¡Asoma! Bueno, he fallado Sí, ahí he fallado Vale Buenísima Buenísima Ahora sí Ahora sí Como subo puntuación En este juego, loco Me gusta porque subimos Mucha puntuación Venga, rápido, rápido, rápido Rápido Vamos, vamos, vamos Venga, pa Una ronda rápida Pa 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 A la mitad No habré dado Ojo Vale, a ver Calma, calma, calma Calma, calma Antes hemos hecho una buena Pero no podemos tirar Todo por la borda Buenísima Buenísima Venga, venga Eh Uff Vamos Uy, ya Tenía el Aquí Y te he quitado Vamos 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 Increíble Aquí he fallado No, le he dado, le he dado He fallado a este No sé por qué Vamos Vamos Izquierda, derecha Pero este Este me está tangando Con eso de que es nuestro H-enemigo Me está tangando ¿Cómo que no? Te vas a llevar un volazo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Higgis Eso se me ha escapado Menos mal Pero bueno 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 McDonald Te la llevas Fue el niño ese Me tanga, eh De mili Por mirón ¡Hola! Como me ha engañado Así, así, así Me gusta, así Me gusta, así Me gusta Lo tenemos Ciel Este es nuestro Sin problema Así que este es Mique Así que estos son Uff Menos puntos que antes, eh Pero con más margen 151 Vale, vale, vale Tenemos otros 35 de nieve ¡Yija! Sonia, Sonia Sonia, Sonia Sonia Dame un segundo Y un punto Así me gusta Vale Que nuestras relaciones suban Muy bien, chavales Vamos a ver ¿Qué compramos? Vamos a gastar de estos puntos Que no los queremos para nada A ver Tenemos 60 O sea que podemos comprarnos Un pantalón Que no tenemos Camiseta así Con lo cual sería tontería O podemos decorar nuestra casa De tonterías Tontunas Como cosas de estas Podemos coger un árbol Y ahora que ha pasado La fecha de navidad ¡Pum! Plantamos un árbol Así somos nosotros Vale ¿El árbol qué me da? Un árbol que se usa En transformación Del solsticio de invierno A la gente le gusta Decorarlo con adorno Para representar espíritu Pero que me das No me das nada ¿No? O sea ¿Nada me das? ¿Nada? Entonces 5, 10, 15 Y... Esto tampoco es que me dé mucho Bueno Pues mira Lo vamos a comprar El arbolito Porque... A ver Compramos el arbolito Para tenerlo En casa Y luego vamos a comprar Un conejo Porque me gusta el conejo Un objeto de nieve Una bufanda roja Un objeto de nieve Necesita una nariz Puntiaguda Uno de estos Y otro De estos Venga Sin más Hay Cosas para mí Para decorar Vale Pues sin más Venga Vámonos Hola ¿Por qué Ahora montas? Ah vale Vale Te habías quedado Y te he pillado Tío Vale Ojito a la cien Y te quedas pillado Vale Eso me imagino Que lo volverán a corregir Vamos Mira Cojo las cosas Y me quedo Arriba ¡Hija! Bueno no está mal No está mal Eso habrá que Lo tendrán que corregir Pero bueno Bien Oye Por cierto Dillango Ahora me haces Un precio ¿No? Ya que somos colegas Ahora si yo pillo Montar juntos Jugar Yo quiero una receta Ahora mismo Leche Mostaza Y fruta de patata Venga Con mostaza Una con leche Venga una con leche Arrasa el vapor Con calabaza Vale Muy bien Gracias Ok Ok Me alegro Bueno la nieve Se va derritiendo Poquito a poco ¿Qué nos queda? Bueno Se va derritiendo Poquito a poco Y ojito Que nos queda Todavía dos semanas De puro invierno Invernal De la vida Como me mola Mira como salta ¡Hija! ¡Vamos Jamelgo! Que voy volando Sobre ti Eso no te lo esperabas Jamelgo Bueno 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 Vale Vamos a entrar Aquí Era para la izquierda Vamos por arriba Del todo Por cierto Necesito unas manzanitas ¿Puedo manzanas? Y romper tampoco ¿No? Bueno a ver ¿Dónde estaba esto? Aquí detrás ¿No? Aquí exactamente Vamos a instalar Lo que nos queda Depósito de agua ¿Qué pasa chavales? ¿Ya lo tenéis? Ojo que no llega Ah pues sí Ponemos en marcha Todo lo que pusimos Con lo cual Traemos el agua Por tía Pues el agua No lo hemos traído Realmente ¡Holo! Menudo sistema Hombre Yo creo que por arreglaros esto Y hacer que vuestra Garanja de árboles Funciona Creo que un precio especial Funciona Hombre Le he montado yo No va a funcionar chaval Claro que sí Ahora que estamos en marcha Si alguna vez necesitas madera Puedes buscarlas En las cajas De al lado de nuestra casa Podemos permitirnos Un poco cada día ¡Ojo! Maderita gratis ¿Eh? Ahí lo tienes De al lado de nuestra casa A ver Yo vengo aquí Está cerrado actualmente ¿Y a qué hora me abres, tío? Solo así de la tarde ya Madre mía Madre mía Es que solo así de la tarde Vamos a saludarte Ya que estamos aquí Ahí lo tienes Una pelea rápida Venga Vamos a subir puntos contigo Te faltan mil años ¿Te faltan mil años para poder? ¿Cómo? ¿Qué? Vale No te gustan las peleas Nota mental Que se me olvidará Hey ¿Lo has conseguido? Mi abuela ponía pescado, huevo y sal en un equipo de cocina Creo que también le añadía algo de magia Por eso estaba siempre tan deliciosa ¿Se supone que te hemos dado lo que tú querías? No me queda claro Pero... Ah, vale, vale Lo he estado en una pista Pescado, huevo y sal Creo que también le añadía algo de magia en la pista Como es muy delicioso en todo el tiempo Pescado, huevo y sal Vale, ya tenemos la receta para este crack Entonces Nos vemos Nos vemos Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Misiones El estofado del agua de la entrevista Vale Entonces Crema de pescado O sea, pescado, huevo y sal ¿Dónde...? ¡Jamego! ¿Dónde te hallas? Mira que anda Mira, mira, cómo viene Mira, mira, cómo viene Mira, mira qué trote más cochinero tiene Vale Pues vamos a hacerle el estofado Después de cuatro años No le haremos un estofado al agua, ¿no? ¡Fua! Madre mía Ahora no se cansa, ¿eh? El caballo este ¿Cómo huela, macho? Vale Lo tenemos Ok Vale, quédate aquí, crack Mientras yo me he venido por aquí Bueno, vamos A saludar a estos animalillos Oye, lo de que recojan Las cosas No, es que lo hagan mucho, ¿no? Vamos a saludarles Para que estén su... ¡Mime, mime, qué happy está! ¿Y ahí contento se pone? ¿Qué de corazón me sacan? Ahí lo dices Y los pollos Y las gallinas Y esto ¡Ay! Tengo que comprar a estos dos Que no se me olvide Que noche me olvide A ver, ¿quieres no acaparar? Ahora Hay gallinas contentas ¡Wow! ¡Felices! ¡Sí, señor! Vale Lo tenemos Oye, ¿qué llevamos ya? ¿40 minutos? Bueno, 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 bueno Sí que esto se me ha pasado Y volado Pues voy a hacer una cosa No quedan recursos Bueno, se supone Que es a partir de mañana, ¿no? Oye, Jamelco, tío Si yo me subo aquí arriba También me sigue Ya es una curiosidad mía No, pero lo intenta Bueno, no está mal ¿Vale? Pues... ¿40 minutillos? Es que se me ha pasado Súper rápido hoy Claro, en las batallas De bolas de nieve Se nos han pasado Y las horas Como si no hubiese un mañana Pues nada A la que... Oye, por cierto ¿Qué guiso tenemos aquí? Sopa de pescado picante Parecido, pero no es lo mismo Vale Pues desde aquí Con nuestro nuevo peinado Con nuestro Jamelco trepador Ahí le tienes Jamelco Como trepa el bicho Bueno, pues lo vamos a dejar Hasta el próximo día Madre mía Qué batallas más intensas, ¿eh? Hemos ganado... Oye, hemos ganado pasta 29.000 Ni tan mal, tú Ni tan mal Pues con 29.000 en la saca Ya podemos hacer más ampliaciones No, no, no Eran 30.000 Eran 30.000 Con 30.000 podemos ampliar Bueno, bueno, bueno Se viene, se viene, se viene Espero que os haya gustado El próximo día más Adiós, chao, chao